El Banco de Neche nace de la necesidad de continuar apoyando y protegiendo la lactancia materna. Nace un convenio con la Red Iberoamericana de Bancos de Leche del Brasil y ¿cómo funcionamos nosotros? Recibimos cualquier mamita que esté en periodo de lactancia con sobreproducción de leche, que sea una mamá sana, que cumpla con los requisitos que solicitamos a ella y simplemente vamos al domicilio de cada mamá, hacemos la recolección de la leche y esa leche llega al hospital donde se realiza un proceso de pasteurización para poderse la dar a nuestros bebés que tenemos hospitalizados en la unidad de recién nacidos. Principalmente por algún medio de comunicación publicitario, a nosotros llegan muchas mamás en periodo de lactancia con mucha sobreproducción de leche. Esas mamitas se comunican con nosotros, cumplen los requisitos, que principalmente, por supuesto, trae, lo repito, una mamá con sobreproducción de leche. En los laboratorios del último trimestre del embarazo, un cuadremático, la serología, el reporte del VIH y el de la hepatitis. Con estos laboratorios, ya nosotros les damos a cada una de ellas una educación. Esta educación se hace en el domicilio de la mamá de cómo debe hacer el proceso de la extracción y almacenamiento de la leche. Cada ocho días vamos al domicilio de esta mamá y hacemos la recolección de esa leche y es transportada en neveras, neveras térmicas con pilas de hielo donde se va controlando la temperatura para que esta leche no se descongela. La leche llegando aquí al hospital se le hace un proceso de pasteurización y además de eso se le hace un análisis físico-químico para mirar que la calidad de la leche que nos están donando sea buena. Después de que hacemos un proceso de pasteurización y hacemos unos cultivos, evidenciamos si esta leche sale apta para los bebés de la unidad de recién nacidos, que principalmente los beneficiados son prematuros extremos, recién nacidos con problemas gastrointestinales o aquellos bebés que por algunas circunstancias la mamá no produce la leche suficiente para su bebé. Nuestra unidad de recién nacidos es de un volumen bastante grande y tenemos la necesidad de que las mamás se acerquen a la sala amiga, que es un espacio donde ellas vienen a extraerse la leche de ellas mismas para su propio bebé. Funcionamos las 24 horas del día y además de eso, de ser una sala amiga, tienen el apoyo de una educación en el tema de la lactancia. En Colombia hay aproximadamente 13 bancos de leche. Nosotros somos el único banco de leche del distrito, entonces tenemos cobertura de todas las mamitas que tengamos en Bogotá. Hemos encontrado mamitas donantes en Chía, pero estas mamitas como están fuera de Bogotá, nos toca direccionarlas a otro banco de leche como el de FAC. El protocolo es que la leche humana debe almacenarse en frascos de vidrio con tapa plástica de rosca, debe tener un proceso de congelación o refrigeración. El tiempo de congelación de la leche humana es de 15 días, refrigerada 12 horas y al medio ambiente el menor tiempo posible. Los criterios para nuestros donantes, pues principalmente los recién nacidos prematuros extremos, esos bebés que tienen patologías gastrointestinales o patologías de diarrea recurrentes, esos son como los tres criterios principales para que un bebé sea candidato de nuestra leche donada. Y ellas hacen esa donación de corazón. Digamos que a veces vemos más el amor de ellas porque nos están regalando la leche. En que de pronto a veces las apoyamos nosotros en ayudarles a solucionar alguna dificultad que tengan en cuanto al tema de la lactancia. Cabe resaltar que esta es una donación sin ánimo de lucro, ellas no tienen ninguna remuneración económica, no tienen que donarnos una cantidad de leche exacta, sino la leche que a ellas les sobra. Y tampoco tienen un límite de tiempo para ser donantes. El día que ellas decidan de que no van a continuar con el programa, simplemente nos cuentan hasta que llegamos y pues por supuesto los frascos de vidrio que les facilitamos a ellas, no los devuelven. No hay ningún problema, no están comprometidas con nosotros al 100 de que tiene que ser por cierto tiempo, no, hasta que ellas decidan. La leche materna, ¿por qué es importante para el recién nacido? Porque es su primera vacuna, aquello que va a proteger su sistema inmune, va a proteger principalmente el estómago para que los alimentos que lleguen de ahora en adelante lleguen y lleguen a un ambiente adecuado, no tengan ninguna dificultad para ser absorbidos por el sistema digestivo. Además de eso es que se crea un vínculo entre la madre y el bebé. Esa escena de uno ver a la mamá lactando es una escena muy bonita y la idea es que la mamá pueda llegar a cumplir ese objetivo de lactar a su bebé directamente del seno. Va a disminuir en ese bebé riesgo de infecciones respiratorias, de otitis, va a ser un bebé que va a crecer sano, a un futuro va a ser un bebé o una persona que tenga menos riesgo de sufrir de hipertensión, de una diabetes. Y no solamente los beneficios de la lactancia son para el bebé, para la mamá también hay muchos beneficios, entre ellos el reducir el riesgo de que tengan cáncer de mamá, que tengan cáncer de ovario, va a ayudar a que disminuya o baje de peso más rápido. Y para el bolsillo, porque a veces nos toca como que meternos en ese cuento con las mamás para que vean la importancia, es que si el bebé tiene hambre y yo le coloco el pecho, no voy a gastar nada económicamente. Mientras que si le voy a colocar una leche de fórmula, tengo que comprar la leche, comprar los teteros, que lo chupos. Y también la lactancia apoya el medio ambiente. Si yo voy a lactar a mi bebé, no voy a generar ningún residuo que contamine el medio ambiente. Entonces con la leche de tarro o la leche artificial vamos a utilizar los tarros, vamos a gastar agua, vamos a contaminar el ambiente con el plástico y los biberones. La lactancia tiene muchos, muchos beneficios para todos. Cuando celebramos la Semana Mundial de la Lactancia, cuando celebramos el Día de la Onación de Leche, digamos que en esas dos fechas es donde más hay publicidad de los bancos de leche y es donde nos llegan muchísimas mamás a nosotros. Queremos hacer la invitación a todas aquellas mamitas que estén en periodo de lactancia y tengan sobreproducción de leche, que se comuniquen con nosotros en el Hospital Occidente de Kennedy, al Banco de Leche Humana, para que puedan ser partícipes de este lindo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!